Hasta de él veo que tenía Se descuidado y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, ¿qué vamos a hacer? Papi, éstate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosadito, tengo el pelo y lo También quiero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Probé que rico y lo sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti, eh Devuélveme todos los carros y los pa' ti Eh, 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 ¿qué vamos a hacer? Papi, éstate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosadito, tengo el pelo y lo También quiero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Probé que rico y lo sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti, eh Devuélveme todos los carros y los pa' ti No a ti, no a ti, no a ti ¡Tanto cuch затciarios un sobril!